Muy buenas tardes chicos, sí, operativo importante en el centro de la ciudad de Córdoba. Centro con muchísimo movimiento. La zona de Güemes está realmente con muchísima gente realizando las compras, algunos ya yéndose a los bares, donde hay colocado pantallas para disfrutar lo que es el partido de la selección argentina frente a Brasil. Se vive clima de fútbol, se vive clima de final de Copa América. Pero como decías vos recién, hay un importantísimo operativo aquí, un operativo policial que tiene que ver chicos con lograr el distanciamiento. Es un operativo preventivo que la policía ha dispuesto en el centro de la ciudad. Acá a pocos metros de lo que es el patio Olmos, nos encontramos en Ex Plaza Vélez Arfield. Sabemos muy bien que así como es zona de reclamos en muchas ocasiones del año, también es zona de festejos, zona de lugar de flamear las banderas y de besar las camisetas de cada uno de nuestros clubes. Y en este caso, la zona donde suelen ser los festejos más importantes cuando la selección se encamina hacia un logro que ojalá se dé esta noche. Me encuentro con el comisario Mayor Moreno, que es el subdirector de Seguridad Capital Sur. Comisario Mayor, muchísimas gracias por aternarnos un ratito antes que comience el operativo. ¿Cuál es la decisión y por qué esta decisión, valga la redundancia de la policía, de realizarlo en este sector? Muy buenas tardes, Caro. A partir de las 18 horas, la policía de la provincia de Córdoba implementará un dispositivo de seguridad con el fin de disuadir aglomeraciones de personas que puedan provocar un grave riesgo para la salud de la población. Les recuerdo que la pandemia no se ha extinguido, es bueno recordarlo, y a la vez nos permite hacer un pedido de responsabilidad a toda la población. La policía tomará intervención en los puntos más caracterizados de congregación popular de la ciudad de Córdoba, como lo son el Avenida Colón y General Paz, el Patio Olmos, el sector del Buen Pastor, con el fin de evitar, como te decía, aglomeraciones de personas. ¿Se va a cortar, comisario Mayor, alguna de las calzadas importantes? Sí, alrededor de lo que es el Patio Olmos, a partir de las 19 horas, se va a hacer corte del tránsito vehicular. ¿Total? Se va a permitir el paso del transporte público. Y a partir de las 20, más cerca del partido, el tránsito peatonal. Comisario Mayor, ¿cuántos efectivos están hoy circulando en estas zonas que usted acaba de nombrar? Bueno, alrededor de 300 efectivos van a estar destinados a este dispositivo de seguridad, el cual está destinado fundamentalmente a la seguridad sanitaria de la población. Bueno, estimo que en el caso de que tengamos todos la alegría de levantar la copa, también es difícil contener un festejo. ¿Cómo va a ser el trabajo policial, la sugerencia de la policía a la gente que se haga presente en estos sectores? Bueno, como siempre, apelamos a la responsabilidad de la sociedad. Nosotros no vamos a evitar festejos, sí vamos a trabajar para atenuar la aglomeración de personas y así evitar los contagios y la circulación del virus. Comisario Mayor, muchísimas gracias. Por favor, Caro. Muy buenas tardes. Bueno, un operativo muy importante que obviamente queríamos mostrarles en vivo y en directo. Es como decía Sergio vos recién, de eso se trata el vivo, ¿no? De eso se trata ser el único medio de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba en vivo por la pantalla de Canal 12. Y tanto color que te lo quiero mostrar. Vení, vení. Vamos a hacer un pique, vení. ¿Cuánto color? Hoy hay un color hermoso en el centro. Hay mucha expectativa en referencia a lo que es el partido de la selección frente a Brasil. En un ratito nada más empiezan a palpitar los corazones, empieza uno a pensar en la garganta, en cómo la va a cuidar. Y yo le aconsejo que hoy no la cuide la garganta, que hoy lo cante, que hoy lo grite y que hoy podamos levantar esa copa que hace tantos años que estamos queriendo, necesitando y añorando. Por supuesto que las cuatro esquinas principales de este hermoso rinconcito de la ciudad está teñido de banderas de Argentina, de camisetas de la República Argentina, de nuestra querida selección, esperando que ese tan ansiado triunfo lo logremos esta noche, chicos. Muchas gracias, Caro. Bueno, vamos a estar todos, por supuesto, alentando la selección argentina y presten mucha atención a estos consejos.